Le patrocinamos, dijimos, vamos a invitárselo, vamos a pagárselo Los accidentes aéreos existen y eso no se controla Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? ¿Adivinen cómo llegó Belinda a conocer a estos empresarios? Sin imaginarlo, fue el mismo Nodal El cumpleaños de Belinda sigue dando de qué hablar Y es que recordemos que el pasado 15 de agosto Belinda estuvo celebrando su cumpleaños número 33 Con un maravilloso viaje a Disney Acompañado de una propuesta laboral Me pareció agradable una chava linda Y se hizo esta relación comercial con ella Y es que recientemente Belinda estuvo siendo presentada Como una embajadora de una prestigiosa aerolínea Que se encarga de hacer viajes privados Tanto nacionales como internacionales Yo la conocí a ella en un concierto que hizo Nodal aquí en Cancún Pero lejos de triunfar sin el apoyo de Christian Nodal Y más allá de ese mensaje de mujer empoderada que ella estuvo dando Lo cierto del caso es que una reciente revelación Estuvo poniendo en tela de juicio a la intérprete de a las 12 Todavía era novia de Christian Nodal Y me pareció muy buena onda De hecho fue a través del programa Chisme No Like Donde justamente Odalis Gómez Quien forma parte de los ejecutivos de la empresa Global Jet Set Estuvo mencionando entonces que en realidad El primer acercamiento que tuvieron con Belinda Fue a través de Christian Nodal En ella es un artista, es popular, guapa Todo ha salido muy bien La empresaria entonces estuvo comentando Que la cantante se encontraba buscando un vuelo privado hacia Disney Por lo que ellos entonces como empresa Vieron la oportunidad perfecta de patrocinarla Y obtener un tipo de beneficio Le patrocinamos el vuelo Ella quería viajar en avión privado a Disney Así que lejos de verse como una mujer empoderada Belinda nuevamente está haciendo noticia Después de que esta famosa empresaria Estuviese señalando que el primer acercamiento con ella Fue gracias a Christian Nodal Pues recordemos que en la celebración de su cumpleaños Belinda entonces estuvo reiterando en varias oportunidades Que ella no necesitaba de ningún hombre Para darse los lujos que ella quería vivir Y justamente esto lo hizo a través de un en vivo Que estuvo compartiendo a través de sus redes sociales Donde mostraba entonces esa lujosa habitación Donde ella y algunos amigos estaban disfrutando de su cumpleaños Pues recordemos que el cumpleaños pasado de Belinda Ella también estuvo siendo señalada De aprovecharse al máximo de Christian Nodal Quien obviamente no escatimó en gastos Para consentir a la que era su amor Y justamente muchas de sus otras parejas También han señalado entonces que Belinda Resultó ser una mantenida Pero ahora con estas nuevas declaraciones De esta persona en representación de la empresa Nuevamente Belinda ha quedado expuesta Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión